Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. La Paz. Juez se declara competente para atender demanda contra Romulo Calvo. Con esta determinación el líder cívico deberá brindar declaraciones ante la Fiscalía Departamental de La Paz. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. En las últimas horas el juez sexto de instrucción en lo penal de La Paz, Douglas Borda, se declaró competente para llevar a cabo el proceso contra el líder cívico Romulo Calvo. Con esa determinación el líder cívico deberá brindar declaraciones ante la Fiscalía Departamental de La Paz. Fue denunciado por el Comité Impulsor de Justicia por el paro realizado en rechazo de la Ley 1386. El juez de control jurisdiccional en la primera instancia se ha declarado competente, pero además ha resuelto que la Fiscalía debe continuar esta investigación en el ámbito de La Paz. Ha valorado debidamente los fundamentos expuestos por nuestra denuncia como Comité Impulsor. Por además ha recibido la ratificación de parte de la fiscal adscrita al caso, informó el representante del Comité Impulsor de Justicia Aldo Michel. El caso de Romulo Calvo se ventilará en La Paz. Su defensa apela y hay vacación judicial. La denuncia presentada por el autodenominado Comité Impulsor de Justicia en contra del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Romulo Calvo, se ventilará finalmente en La Paz. La denuncia presentada por el Comité Impulsor de Justicia en contra del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Romulo Calvo, se ventilará finalmente en La Paz después de que la justicia paseña fallara en contra del recurso de incompetencia que presentó la defensa en contra de la Fiscalía del Sede de Gobierno. Como defensa hemos interpuesto un recurso de apelación que tiene efecto suspensivo, o sea, no puede realizarse ningún acto de investigación. En tanto, no se resuelva el recurso de alzada. El mismo juez ha señalado que, entre tanto, no se resuelva la apelación durante este mismo periodo de vacación judicial, no puede promoverse ningún acto, dijo el abogado defensor Jorge Valda luego de confirmar que la audiencia se realizó este lunes. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Usted ha estado en el golpe de Estado? ¿Usted ha sido el que estaba en el golpe de Estado? ¿Usted ha sido el que estaba en el golpe de Estado? ¿Usted no sabe el dolor que yo he tenido por los muertos? ¿Usted me ha desgracificado? ¿Sí? ¿Usted? Me llama mucho la confrontación. ¿Usted ha estado en la confrontación? ¿Usted? ¿Usted no representa a nadie? ¡No, no, no, no! ¡Me representa a mí! ¡Me ha dejado sin comer! ¡Me ha dejado sin comer! ¡Calvo, me ha dejado sin comer! ¡Usted no representa a nadie! ¡No representa a Santa Cruz! ¡No representa en tienda! ¿Por qué ha hecho eso? Yo no he hecho nada. ¿Quieres ir otra vez a On meu peinado? ¿Ja? ¿Estaba protegido? ¿Estoy llamando a él? ¿Crees? ¡Crees! Rómulo Calvo ignorante. Así que empezar este video. obviamente mucha gente no lo conoce porque es un ignorante y un desconocido es increíble no que un ignorante como rúmulo calvo sea presidente del comité cívico pro santa cruz puede este comité tampoco representa a nadie porque sólo representa a los lojeros ricachones y la gente que es adinerada en la ciudad hermosa de santa cruz porque santa cruz es hermosa y divina por ese caso o tú dime si es que el comité cívico pro santa cruz representa a la gente que es obrera a la gente que trabaja día a día la gente que es comerciante no pero don rómulo calvo gil a ver ubicate no es lo mismo un paro cívico o un paro de los hieros que quiere desviar la atención del pueblo boliviano que una marcha gil ubicate a de lo mismo parar es lo que ustedes hacen con violencia cercar las calles para que la gente no avance y no vaya a su fuente de trabajo eso es parar gil que te ubiques nuevamente ignorante segundo dice que es para imponer imponer como a cómo se puede imponer algo que ya está establecido en la constitución política del estado lee papá no seas tan ignorante y yo no voy a ser tonto como romulo calvo pensando y luego dice no esta gente mal agradecida que viene a estas tierras a trabajar sabe que don camacho y también al romulo calvo no son sus tierras es que usted tiene esa mentalidad terrateniente que piensa que la gente que está trabajando ahí trabaja para usted y sabe que un boliviano puede irse a donde mierda le dé su puta gana yo si quiero me voy a cochabama santa cruz potosí y a donde me dé mi regalada gana qué quiere a que cada boliviano que va a santa cruz le dio hoy gracias don camachito gracias don romulo calvo por recibirme en sus tierras vayan a la mierda cada boliviano que tiene un futuro en santa cruz y se construye un futuro en santa cruz o en cualquier lugar de bolivia lo hace porque él quiere y porque él pone de su esfuerzo bolivia y toda toda bolivia y cada boliviano que está en santa entonces no le debe nada absolutamente nada a camacho ni a romulo calvo ustedes son una cosa negativa del destino que apareció por mera casualidad son una cosa del destino negativa que apareció en la política pero reyes a la vida son dos políticos que aparecieron por un caso fortuito que van a empezar a desaparecer porque romulo calvo es tan ignorante que sigue provocando a la gente que se siente identificada con la huipala está bien no te sientas identificado nadie te está obligando pero no por eso tienes que llegar e insultar a algo que representa aparte de bolivianos es así de fácil ojalá no aparezca alguien de la izquierda o alguien del gobierno o algún masista si tú quieres que venga y diga pucha el patojo es una huevada o la bandera del patojo es un trapo ojalá ojalá no sean tan pelotudos y caigan en ese juego barato en el cual romulo calvo quiere meternos meternos sabe que está bien para ti es un trapo pero ese trapo representa a miles de miles de indígenas al igual que la bandera del patojo y las dos y las dos merecen respeto pero respeto como le puede pedir respeto a una persona que sólo sabe exponer odio a una persona que le dice a otros ciudadanos bestias humanas puta pero es bueno para alzar el nombre de dios sabe que don romulo calvo y también don camacho la gente ya no les cree van a tener que pagar millones nuevamente para que la gente les vuelva a creer porque ya una vez don romulo don romulo calvo como usted dijo tienen la receta pero esa receta no les va a volver a funcionar figurita repetida no sirve saludos don ignorante si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día